Tiempo para la entrevista en Crónica de Euskadi, fin de semana. Esta mañana de domingo estamos con el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, en ecuanteza, Egunon. Egunon. 111 días después de las elecciones del 23 de julio, el viernes, se llegaba la confirmación del acuerdo entre PSOE y el PNV con el que se cerraba el pacto multilateral que, salvo sorpresa mayúscula, permitirá la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno en el pleno que se celebrará previsiblemente los próximos miércoles y jueves. Será investido, además, con mayoría absoluta en la primera votación, con el apoyo de los 179 diputados de PSOE, Sumar, RC, Junse, Azebildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Ha sido una negociación complicada y polémica. Comenzamos por el final. ¿Cómo valora el último acuerdo de este largo proceso negociador, el alcanzado con el PNV, el que más afecta, Euskadi y Navarra? Bueno, por no faltar a la verdad, el último fue con Coalición Canaria, pero al respecto del del PNV, yo tengo que decir que no deja de ser un acuerdo que viene a ratificar el discurso que ha hecho el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra en los últimos años, que es el de la necesidad de completar el estatuto y, desde luego, también de abrir un nuevo horizonte a Euskadi con un estatuto que dentro de la Constitución, desde luego, nos abra la posibilidad de construir la Euskadi del futuro. Nosotros estamos satisfechos porque todo ello, principalmente, va a conllevar un gobierno socialista y creo que los socialistas gobernamos en España siempre es una buena noticia para Euskadi. El cumplimiento íntegro del estatuto en dos años, en negociación de mayores cuotas de autogobierno. El hecho es que el estatuto de autonomía de Guernica lleva más de 40 años sin cumplirse en su integridad, con transferencias pendientes. De hecho, el PNV denunció en plena negociación que el PSOE no cumplió el compromiso adquirido a inicios de la legislatura. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora el PNV se tiene que fiar del cumplimiento íntegro del estatuto por parte de los socialistas? Bueno, es que yo creo que nunca tenía que haberse dejado de fiar en el Partido Socialista, entre otras cosas, porque nosotros siempre creo que hemos demostrado una voluntad política inequívoca para completar el estatuto. Evidentemente, son cosas que tienen una complejidad muy grande en el caso de algunas transferencias y, evidentemente, tenemos que respetar y salvar, sobre todo, esas dificultades, dando garantía jurídica a todo lo que se firme. No es una cuestión de firmar por firmar y hacer las cosas por hacer, hay que hacerlas bien. Y sabemos que eso tiene una dificultad y el Partido Socialista en todo momento ha estado sentado en la mesa con el Partido Nacionalista Vasco para intentar solventar esos problemas y poder cumplir con su palabra. Yo estoy convencido que, desde luego, al igual que hemos venido demostrando a lo largo de nuestra historia, el Partido Socialista ha sido el partido que, desde los gobiernos de España, más transferencias ha traído Euskadi. No me cabe ninguna duda que esa voluntad política para completar el estatuto y para continuar firmando y cerrando transferencias con Euskadi va a seguir siendo, como ha sido hasta ahora, una voluntad inequívoca y, desde luego, una voluntad política que creo que nadie puede poner en tela de juicio. En el acuerdo se habla de dos años. En dos años el estatuto de Guernica estará desarrollado completamente, dará tiempo. Seguridad social también. Hombre, yo siempre creo que poner un horizonte temporal puede dar más seguridad y más garantía a la otra parte. Y, bueno, si había que poner un horizonte temporal, pues ha sido el tiempo que se ha estimado oportuno para poderlo completar. Y ahí está eso. Bueno, pues te fija una serie de plazos que, como se ha venido demostrando, independientemente de la voluntad política que tenga uno, pues hay veces que no se pueden cumplir. Hemos firmado calendarios orientativos en otras ocasiones. En estos momentos ha firmado, vamos a decir, que un horizonte temporal y, desde luego, el Partido Socialista, como decía, siempre va a jugar y a trabajar con esa voluntad de cumplir los acuerdos que firma. Sin duda, de los distintos acuerdos alcanzados, el más polémico es el cerrado con Junts. Las bases votan este fin de semana. Todo apunta a que respaldarán el acuerdo. Y, mientras tanto, siguen surgiendo protestas frente a las sedes del PSOE, protestas que a menudo concluyen con enfrentamientos, con cargas policiales. De fondo, la ley de amnistía. Su contenido no se conoce en detalle, pero desde la derecha ya se denuncia que promueve la desigualdad entre la ciudadanía y le acusa a Sánchez de traicionar a los ciudadanos para mantenerse en la moncla. No sé si entiende el malestar social, la preocupación por parte de la ciudadanía que ha salido a la calle, a veces de manera violenta. Anoche hubo 14 detenidos en Ferraz. Hoy el PP sale a las capitales de provincia, también en las capitales vascas, y Vox se ha unido. Pretenden terminar la movilización en sus sedes. ¿Le preocupa que vaya a más? Lo que me preocupa es que un partido como el Partido Popular esté jugando como está jugando. Está jugando la irresponsabilidad al Partido Popular. No es que no le guste la amnistía o no le guste Pedro Sánchez. Es que parece que lo que no le gusta es la democracia. Porque al final van a ser 179 diputados, millón y medio de personas más de votos, más que los que ellos obtuvieron en su investidura fallida. Lo que les duele precisamente es eso, que ellos fracasaron, que ellos iban con unas expectativas a las elecciones en las que le situaban en la moncloa de la mano de Vox, la extrema derecha con la derecha extrema, gobernando este país. Y eso se vino abajo. Y ese castillo de Naipes, afortunadamente para el conjunto de la sociedad española, no se convirtió en realidad. Y lo que se va a convertir en realidad es un gobierno que desde luego representa muchísimo más la pluralidad y desde luego la apertura a un nuevo horizonte en el que quepamos todos, que lo que podía representar un Partido Popular al que, como repito y reitero, parece que no le gusta la democracia. Parece que no le gusta ese juego a través del cual la ciudadanía mete un voto en la urna y es la mayoría la que consigue gobernar. Y como no le gusta, pues evidentemente pone todos los instrumentos a su alcance. ¿Para qué? Pues para intentar derrocar, socavar, desgastar la imagen de cualquier líder que esté frente a ellos. Y desde luego es lamentable que el Partido Popular promueva no movilizaciones, porque desde luego la libertad de expresión y la libertad de poder concentrarse y de poder manifestarse es un derecho reconocido por la Constitución. Lo que es absolutamente intolerable es que estén azuzando un discurso, que estén alentando a una rebelión, a una revolución, a cosas incluso muchísimo más serias y desde luego que estén haciendo posible que tanto ultraderechista, que tanto intolerante esté saliendo del armario. Eso es lo que está provocando el Partido Popular y eso es muy grave en una democracia, porque al fin y al cabo lo que estás poniendo en tela de juicio es precisamente la propia democracia. Y eso en un sistema como el nuestro creo que provoca mucho más daño y mucho más perjuicio que beneficio. Lo considero irresponsable. Lo considero irresponsable y al Partido Popular le sitúo precisamente en ese punto en el que se abraza con la ultraderecha para participar en concentraciones en las que se dicen cosas tan graves como con perdón, Pedro Sánchez, hijo de puta, o se alaba la figura del generalísimo dictador franco o incluso se participa cantando el cara al sol. Ahí está el Partido Popular que creo que es en una posición terriblemente irresponsable y desde luego en una época que nos retrotrae a la peor historia de la sociedad española. Las críticas también han venido de la judicatura. ¿Está en peligro el estado de derecho o la unidad de España? El Partido Popular siempre intenta implicar a todos los estamentos posibles para socavar la imagen, el prestigio de la democracia y del gobierno legítimo elegido en las urnas por los españoles y las españolas. Y le da exactamente igual utilizar frases titulares de trazo grueso. Es imposible que nadie pueda opinar sobre la ley de amnistía cuando todavía no tenemos el texto de la ley de amnistía. Hace cuatro años decían que se rompía España. Hace cuatro años decían que el Partido Socialista lo iba a llevar a la ruina. Hace cuatro años decían que el gobierno del Partido Socialista iba a durar unos pocos meses porque era un gobierno débil. Bueno, este gobierno no sólo ha demostrado que es capaz de cohesionar más España, ha demostrado que sabe gestionar, ha demostrado que desde luego es capaz de dar un horizonte económico que nos ha puesto la punta de lanza en Europa y sobre todo este gobierno y aquellos que han negociado con Junts y con Esquerra este acuerdo para que el Partido Socialista gobierne en España, han demostrado que el Partido Socialista es capaz de devolver al constitucionalismo, al independentismo catalán. Y eso es algo que el Partido Popular no soporta, no soporta y por eso le lleva a jugar como juega. Y hay otros estamentos del Estado a los que tampoco les gusta eso. Pues bueno, pues que rabien, que digan, pero la realidad al final les va a devolver al sitio donde la ciudadanía quería que estuvieran, que es en la oposición. Lo cierto es que las críticas por la ley de amnistía no han venido sólo de la derecha, también destacados líderes históricos del PSOE como Felipe González o Alfonso Guerra la han rechazado. ¿Hay dimensiones importantes, hay disensiones importantes dentro del partido a raíz de esta cuestión? No hay disensiones en gente que creo que está buscando un protagonismo y a los que me hubiera encantado verles haciendo campaña en favor del Partido Socialista en la última campaña electoral de las elecciones del 23 de julio. Yo verdaderamente donde les eché en falta fue allí, fue allí, fue aportando su voz, su voz y sus ideas al proyecto socialista para hacer posible que tengamos un gobierno del PSOE en España y no les vi, no les escuché en un momento en el que todos y todas nos jugábamos tanto, pero es que tampoco les escuché cuando el Partido Popular se estaba tirando a los brazos de la extrema derecha para cerrar gobiernos con Vox en comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, en fin, es ahí donde verdaderamente hacía falta su voz, no ahora para contribuir precisamente a que la derecha tenga más aire y desde luego a contribuir a calentar un ambiente que considero que ya está lo suficientemente calentado. No sé qué aportan voces como la de Felipe González o las de Alfonso Guerra en estos momentos cuando precisamente cuando más falta le hacía el Partido Socialista estuvieron callados. Me da la sensación, me da la sensación que a pesar de seguir teniendo el carnet del Partido Socialista están muy lejos de lo que representan las siglas y las ideas de nuestro partido. No exclusivamente las de ahora, sino incluso esos valores y esos principios que nos han traído precisamente hasta aquí. Todos los presidentes del Partido Socialista Obrero Español han tenido que tomar decisiones tremendamente arriesgadas. Lo hizo Zafatero y lo hizo el propio Felipe González. Lo hizo el propio Felipe González. Lo que no entiendo es como alguien que sabe lo que supone estar sentado, la inmensa responsabilidad de estar sentado en el sillón del presidente del gobierno y gobernar este país a veces haga las declaraciones que hace Felipe González. También ha habido portavoces de partidos de derechas que han pedido públicamente a diputados socialistas que voten contra la investidura de Sánchez. Es algo que descartamos completamente. Mire, el Partido Popular cuando no consigue su objetivo es como un niño pequeño que se enrabieta. Entonces esto de apelar al tamayazo, de apelar a cosas tan indecentes como eso, en fin, creo que dice muy mucho de los valores que tiene el Partido Popular y del poco carácter democrático que tiene esa sigla. Otro fleco más de los acuerdos, la quita de la deuda autonómica, un 20% de la deuda adquirida por Cataluña por el Fondo de Liquidez Autonómico. ¿Ese acuerdo de reducción de la deuda va a tener algún impacto en el cupo vasco, en el sistema singular del concierto económico? No, rotundamente no. Y además es algo que desde el gobierno de España en funciones se ha venido a aclarar y yo desde luego tengo muy claro que si alguien ha respetado el concierto económico y todo lo que representa el cupo para nuestra comunidad autónoma ha sido el Partido Socialista de Euskadi y en ese sentido y el Partido Socialista Obrero Español y en ese sentido no hay para nada ningún riesgo. Para terminar con el tema de la investidura, Pedro Sánchez llegará a la presidencia del gobierno y formará un ejecutivo que va a tener que gobernar una cosa en la investidura y otra es gobernar buscando constantemente apoyos entre los socios de investidura. No va a ser una tarea fácil. Evidentemente, como no lo fue la pasada legislatura, vuelvo a recordar, es que había algunos que decían que era un gobierno débil y que este gobierno era un gobierno que iba a durar tan solo unos pocos meses y ha completado la legislatura incluso sacando todos los presupuestos adelante. Por tanto, yo creo que estamos en una coyuntura similar. Evidentemente la búsqueda de acuerdos y de entendimientos y los acuerdos con el diferente van en el ADN socialista y en este sentido yo creo que, en fin, no vamos a tener ningún problema en echar para adelante una legislatura en la que creo que todos y todas somos perfectamente conscientes de lo que nos jugamos. Un gobierno que arranca o que arrancará esta próxima semana y otro que entra en la champa final, el gobierno de coalición PNV-PSE. Le queda con muchos seis, siete meses. ¿Qué balance hace de esta legislatura? Ahora han comenzado a distanciarse levemente del PNV. Hombre, yo creo que, por lo menos desde que un servidor es secretario general del Partido Socialista de Euskadi, creo que hemos demostrado que tenemos voz propia y no es una cuestión coyuntural. Yo creo que en cada momento cuando hemos estimado que teníamos que alzar la voz frente a cuestiones que no compartíamos, lo hemos hecho y advierto que seguiremos haciéndolo. Yo la valoración que hago de la gestión de este gobierno, sobre todo lo que respecta a la parte socialista, es muy buena. Evidentemente hay en otros departamentos que no gestiona el Partido Socialista, los que lógicamente el margen de mejora creo que es evidente y en ese sentido yo lo puse de manifiesto el día del debate de política general, poniendo incluso políticas concretas encima de la mesa que creo que solventarían algunos problemas que creo que son evidentes y están a la vista de todos. Yo creo que tenemos que jugar todos con responsabilidad y aportar desde nuestras ideas aquellas cuestiones, aquellos elementos, aquellas políticas que creo que deben de contribuir a solventar esos problemas que tienen algunos departamentos. Pero bueno, yo calificaría de positiva esta legislatura. Creo que los socialistas hemos dotado de estabilidad institucional al país, a Euskadi, en todos los estamentos, en muchos ayuntamientos, a las diputaciones forales y también en el gobierno vasco y creo que eso ha contribuido a que la ciudadanía vasca haya tenido una garantía, los socialistas también, para poder, en fin, tener un horizonte mejor en una situación, en una coyuntura muy complicada, primero por la pandemia y después por las consecuencias de la guerra de Ecuador. Estamos ya en la recta final también del año, en fase de negociaciones presupuestarias. ¿Los socios de gobierno van a conseguir convencer algún partido, aparte de PNV y PSE, alguna fuerza de la oposición para respaldar este proyecto presupuestario? Lo veo difícil, lo veo muy difícil porque yo creo que ya desde la oposición se está jugando a buscar ese espacio preelectoral y ese altavoz que les permita, en fin, sacar un mayor rendimiento electoral en las futuras elecciones autonómicas. Yo no tengo excesivas esperanzas de que los partidos de la oposición jueguen a la responsabilidad y a contribuir a través de sus enmiendas y de esa negociación a mejorar esos presupuestos, sino a todo lo contrario, en cualquier caso, a intentar dar una imagen que creo que dista mucho de la realidad. Pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado gestionar y en este sentido, afortunadamente, Euskadi cuenta con una mayoría que viene de la mano del Partido Socialista de Euskadi porque somos quienes la damos y en este sentido, pues bueno, creo que tendremos la afortunada noticia en las próximas semanas de contar con un presupuesto para afrontar el siguiente ejercicio. Habrá presupuestos. Otra de las leyes importantes de esta legislatura es la ley de educación. ¿Se va a aprobar con el apoyo de Bildu o saldrá adelante solo con el respaldo de PNV y PSE? ¿Hay un margen para renegociar el polémico tema de los modelos lingüísticos? Es una línea lo roja del PSE. Yo creo que nosotros hemos sido muy claros con este tema, con este tema y con otros tantos, porque nosotros ya llevamos mucho tiempo diciendo que se está poniendo todo el acento en la cuestión de los modelos lingüísticos y de la lengua, de cuestiones que para algunos son nucleares, porque para ellos eso es una cuestión identitaria, pero creo que los retos que tiene la ley de educación son mucho mayores, principalmente reforzar el papel de la escuela pública, pero por otro, y yo considero que es también nuclear y para mí particularmente es más importante mejorar el rendimiento de nuestros alumnos y alumnas para que tengan un mejor horizonte y sobre todo para que su incorporación en el futuro mercado laboral sea con mayores y mejores garantías. Y desde luego para eso nos hace falta una buena ley de educación que además afronte cuestiones tan sensibles y tan complicadas como el bullying en las auras, la lucha contra ese bullying, una educación sexual y en igualdad que nos permita luchar contra la violencia de género, contra la violencia machista, reforzar el papel de la educación para los niños y niñas con necesidades especiales. En fin, yo creo que tenemos ahí un margen muy importante también para, a través de la ley de educación, dotar de mejores herramientas para combatir estas cuestiones y desde luego para que cada alumno y cada alumna tenga la educación que se merece y el mejor rendimiento posible. Y otra de las cuestiones candentes a lo largo de esta legislatura, la situación en Osakidecha con constantes movilizaciones como las de ayer de las plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, los sindicatos, algunos partidos, muchos ciudadanos insisten en que la situación sigue siendo grave con un fuerte deterioro del servicio como la atención primaria en pueblos pequeños, las listas de espera, determinadas especialidades. Hay que tomar medidas más eficaces, más contundentes, de mayor impacto de las que se han puesto en marcha hasta ahora. Indudablemente el margen de mejora es importante y está claro que estamos hablando de una cuestión muy sensible como la sanidad en la que la ciudadanía pues creo que expresa con toda la legitimidad pues un descontento que creo que desde los gobiernos debemos de mejorar y desde luego yo creo que existe un margen por supuesto, yo creo que nuestro sistema nos enseñó todas sus costuras con la pandemia, hemos estado mucho tiempo atendiendo a lo urgente y es el momento de reforzar nuestra sanidad para que de alguna manera en un futuro tengamos una sanidad mejor que responda a las demandas de la ciudadanía. Yo creo que ya abrimos el tiempo en dejar de atender, no dejar de atender pero sí en pasar esa etapa en la que tuvimos que estar muy centrados en atender a lo más urgente que era todo lo derivado de la pandemia para abrir un nuevo tiempo y desde luego construir un nuevo sistema que combine también el sistema sanitario con el sistema de cuidados, no? Los socialistas llevamos mucho tiempo trabajando en una propuesta que llamamos Guisaquidecha que combina el sistema sanitario con nuestro sistema de cuidados, no? Yo creo que evidentemente la realidad demográfica que tiene Euskadi y el horizonte demográfico es el que es y tenemos que situarnos en lo que viene, no? Lo que van a venir en las próximas décadas y en todas las necesidades que va a tener un sistema sociosanitario porque para nosotros ya lo del sistema sanitario se nos queda muy corto, es un sistema sociosanitario que responda a esa realidad demográfica y que responda a la parte sanitaria y además a la parte de cuidado, no? Tenemos que tener en cuenta que un 40% de la población en Euskadi tiene alguna enfermedad crónica, no? Y eso evidentemente nos hace y nos obliga a responder con una serie de instrumentos que haga posible que nuestro sistema pues responda adecuadamente a las necesidades que tiene la ciudadanía, por tanto evidentemente hay que transitar y hay que pensar en un sistema que desde luego sea un sistema que nos dé novedades y que sobre todo sea un sistema que como decía responda a las necesidades de la ciudadanía y ahí está el Partido Socialista pues construyendo ese proyecto que se llama Guisaquidecha y que creo que además de ser innovador corresponde muy adecuadamente a lo que va a ser las necesidades y el horizonte demográfico que va a tener Euskadi. Recta final de legislatura decíamos antes, despejada la incognidad de la formación del gobierno, la ley de educación, proyecto presupuestario, habrá adelanto electoral a marzo por ejemplo? Pues es una potestad del Endacari y yo frente a eso tengo que decir que estamos preparados para afrontar el proceso electoral cuando el Endacari considera oportuno disolver el Parlamento, nosotros pues bueno la candidatura al Endacari ya está elegida en mi persona y a partir de ahí pues yo creo que cuando el Endacari decida convocar elecciones pues nosotros ya estaremos dispuestos a emprender esa carrera electoral. Y haya un adelanto electoral, las elecciones serán el año que viene previsiblemente y tras esa cita el PS, ¿apostará por una reedición de acuerdo con el PNV o está abierto a un posible acuerdo de izquierdas con EH Bildu o el Carriquim Podemosiu? Vamos a ver, a mí me suele ser, me suele gustar ser respetuoso con la ciudadanía que es la que tiene que votar y la que nos tiene que situar a cada cual en el sitio que nos corresponde, ¿no? Yo no sé qué dirá la ciudadanía, yo digo que las últimas elecciones que se celebraron en Euskadi que fueron las elecciones generales, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi con Esquerra fue primera fuerte, la ciudadanía vasca decidió que teníamos que ser los ganadores de esas elecciones y yo evidentemente se lo agradezco mucho, ojalá la tendencia sea exactamente la misma en las próximas elecciones autonómicas y en fin y el Partido Socialista las gane, ¿no? Porque nosotros salimos con esa intención, con la intención de ganar y de liderar este país. A partir de ahí, una vez que pasen las elecciones, evidentemente contrastaremos proyectos, contrastaremos, vamos a decir, que con qué proyecto de país se presenta cada partido para tomar las decisiones oportunas. Yo les puedo decir, porque me imagino que a partir de ahora se especulará mucho o algunos intentarán azuzar esa dicotomía PNV-EH Bildu y algunos dirán que, bueno, que es posible un acuerdo, un tripartito de izquierdas. Yo les puedo decir que con EH Bildu no separan muchas cosas, no solo la cuestión ética, sino también un modelo de país que, en fin, que creo que se está poniendo además muy de manifiesto con la tramitación de la ley de educación. Por tanto, creo que lo veo difícil, por no decir imposible. Nos hemos quedado sin tiempo para más. En el Conduza, secretario de los Socialistas, Vascos Esquerri Casco, por acercarse a los estudios de Radio Euskadi. Esquerri Casco, suey.